El alcalde Luis Castañeda Alosio respondió ante los congresistas por el alza de precios en los peajes. Uno de los gerentes de la municipalidad culpó a la gestión de Susana Villarán por los problemas con la concesionaria. La Comisión de Defensa del Consumidor investigará los contratos. Llegó a Palacio el Legislativo, más sonriente de lo normal. Saludó a la prensa y luego fue llamado a la Comisión de Defensa del Consumidor, donde estrechó la mano a los parlamentarios, uno por uno. Nervioso o no, su rostro cambió y se tornó más serio de lo normal. Así fue la presentación del alcalde de Lima, Luis Castañeda Alosio, ante el Congreso de la República, que lo citó para que explique el alza de los peajes en la vía de evitamiento y línea amarilla. Es un abuso, es un asalto, no es un peaje. Aquí alguien me dijo que es un pillaje, es un robo. Con un mínimo avance de las obras, no el 70%, comenzaron a cobrar el peaje. Eso está en el contrato del 2009. No se hicieron respetar. Así de tenso fue el debate en el grupo de trabajo presidido por el fujimorista Miguel Elías. En su exposición, Castañeda Alosio señaló que espera se resuelva esta controversia en un arbitraje pendiente desde el 2014 en Francia. Además, agregó que el aumento del peaje se debe a un mecanismo de compensación económica, que benefició al AMSAC con 160 millones de dólares, de acuerdo a un contrato firmado en el 2014, cuando Susana Villarán estaba al mando del municipio. Esto dijo uno de sus gerentes. El incremento en el peaje de un nuevo sol y se dio en dos tramos. El 14 de diciembre del 2014, el peaje pasó de 4 soles a 4,50. Y los siguientes 50 centavos iban a ser incrementados el 1 de febrero del 2016. Ese fue un pasivo que la gestión Villarán le dejó al alcalde de Castañeda Alosio. Casi dos horas después, Castañeda abandonó la sesión y evitó hablar de una posible anulación de los precios, pese a que la Contraloría informó que la nueva tarifa no se ajusta al contrato firmado entre ambas entidades y que data del 2009. Yo no quiero hablar de anulaciones ni hacer precipitadamente, aunque puede ser muy popular eso, sino trabajar justamente con muchísima ponderación para que todo esto llegue a buen puerto. El gerente del AMSAC también fue citado, sin embargo no asistió. Miguel Elías, presidente de la comisión, anunció que pedirá al Pleno del Congreso facultades investigadoras para revisar todos los contratos suscritos entre la municipalidad, AMSAC y Rutas de Lima.